Noveno episodio ya del camino, la cosa está avanzando y en el último se nos lesionó Alex Hunter. Se lesionó Alex y cogimos las riendas de nuestro amigo Danny Williams. Uno de los objetivos es intentar estar en la once inicial del Leicester y ganar la FL Cup. La FL Cup que por cierto la tenemos aquí y estamos en semis, pero ya a la vuelta. O sea, estamos con un partido de ida que se empató a cero y tendremos que jugar ya a la vuelta e intentar conseguir el pase a la final. O sea, lo que es la copa está bastante cerca. Así que nada chicos, suscribiros al canal si lo estáis para seguir con el camino y para seguir con Ultimate Team cuando ya tenga tiempo y termine el camino. Y nada, dejad vuestro me gusta a ver si pasamos a dar 100.000 y empezamos ya. ¡Vamos! Vócojo el Williams, este tiene media 71 y Alex Hunter estaba en media 80 ya. Serás titular en la vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga. Eso es. Estamos siendo muy previsibles en el ataque Y vamos a cambiar la táctica Me toma el pelo Yo no bromeo Empate a cero en la ida A un paso de Wembley Es tu oportunidad Y vas a aprovecharla Será la única que tengas Sobre todo en tu posición natural Se viene chicos, hay que pasar a la final Bueno chicos, con 0-0 En el partido de ida en casa Ahora el partido de vuelta contra el Liverpool Para pasar al final de la Copa de la FLE Cup Vamos a ver que tal juega este Williams Vamos El tío es un tronco, es malísimo Pero bueno, ahora que se puede hacer con él Mira Toma Ahí va Uy, la volea Mierda tío, va Bueno Bueno Pero bueno macho Anda que empezamos bien Espero que cuente los goles fuera de casa Y al marcar el empate a uno Nos sirva Pero es que Pues ya vamos perdiendo tío Venga A la contra Vamos, corre Vamos el Libani Vamos Vamos Menos mal Vale A ver si cuenta el gole fuera de casa Es que no sé si en esta Copa cuentan Pero por lo menos le hemos empatado La eliminatoria Y espero que vayamos por delante Por el marcado Eh, fuera de casa Que buena Un centrito ahí Bueno, no sé como ha sido el centro Uff Que buena Gol Vamos El tío es un tronco Es malísimo Vamos con la grada ahí del Lester Ahí está, hombre Mira que repetición tan bonita desde aquí Que pase me metió Y con la zurda Ahí está Nada, nada, nada Mira eso, Papu Mira esta contra Papu Papu Eso es Ahora viene uno por aquí Y se la paso Eso es Eso es Por favor Jamie Jamie, body Mira eso Mira eso, Papu Ya está Ya Eh ¿Qué haces, Iborra? ¿Qué haces? Ay, pero ¿qué está pasando? Por favor Pero ¿qué ha pasado ahí? Se ha quedado ahí ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tira, hombre Tira Ahora, esto está preparado, eh Esto está preparado con el handicap Menos mal Bueno, a ver A nosotros Espérate Vamos a ver si Bardi No tiene tanto retraso ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando? No Bardi Por favor Darmelo a alguno Que yo tiro Yo tiro de verdad Mira Bueno, por lo menos Por lo menos tiro A ver, minuto 90 Estamos en la final Si ganamos Si nos marcan No lo sé Si cuentan fuera de casa También igualmente Que nos marquen Pero es que no lo sé Lo de Iborra Yo todavía Si alguien me puede explicar En los comentarios ¿Qué ha hecho Iborra? ¿O qué tipo de miedo tiene? Que me lo cuente Estamos en la final De la FLA Cup Ahí está Hemos ganado Así que oye Bueno, hay que cumplir el objetivo ¿Era ganarla o era? No, creo que es ganarla Bueno, el caso Que estamos en la final Pese a Iborra Pero qué vacío Te hacen vacío, macho Williams ha vuelto Lo que me dijo el otro día Me hizo pensar Bueno, toca ponerse en serio Me habéis dicho en los comentarios Que sea buen chat Con Williams Que con Williams No me ponga chulo Y yo quiero hacer caso siempre Así que venga Vamos a portarnos bien Con Williams Bueno, lo que me dijo el otro día Me hizo pensar Me alegro de que algo Te entrara en esa cabezota dura Ahora te toca dar un paso más Y asumir responsabilidades Responsabilidades Dar buen ejemplo Y eso Sí, sí Ese soy yo Más ¿Recuerdas tu actitud El día que llegaste? Estabas a tope No parabas quieto Ni en la mesa En la que firmaste el contrato Cuando los fotógrafos Se fueron ¿Te acuerdas De lo que dijiste? Aquello de forjarse un nombre En este club Suena a broma ¿Verdad? El entrenador Espera que participes más En los próximos partidos Quiere que nos ayudes A hacer un buen papel En la Premier League Si deseas reivindicarte Gánate un puesto Para la final De la Copa de la Liga Sería un buen comienzo Lo malo es que este chaval Es un poco tronco Es un poco malo Muy difícil manejarle A ver Definición Le vamos a meter Pierna mala Y vamos a meter Tiro con calidad Y bueno Incluso puedo meterle uno más Disparo con el exterior del pie O un poquito más de visión Venga un poquito más de visión Por lo de ser titular Ahora en la Premier ha sido fácil Porque ya somos titulares Encima ha partido otra vez Contra el Liverpool Esta vez en casa Vamos textos El Liverpool noveno Vamos a por él Ese pase Ese pase es el que quería yo Ese pase Es el que Madre mía tío Que malo es Mira Oye Yo me vuelvo a los Ángeles Galaxy El equipo El equipo jugaba Y defendía mejor Y encima El X-Hunter Es mucho mejor Que el tronco este Va tío Al palo tío Vaya partido tío Oye El partido desastroso De verdad Este entrenamiento Es muy Muy complicado macho Porque primero Quierse de este pesado Que es muy pesado Y luego hay que encestar Y luego hay que encestar A ver El de encestar Pim Y para adentro Venga Y ahora hay que irse de él otra vez A ver ese balón Que alguien me lo mueva No me puedo ir No me puedo ir de él Ojo que me dejan otra No ha contado esa No Esa es Venga Ya sabemos como regatearle Ya sabemos como regatearle Y que encestar es fácil Ahora Vamos a intentar hacerlo de nuevo Con la bicicleta No Pero bueno Como sabe que me voy para arriba Pero como sabe que me voy para arriba Venga Ahora lo hemos hecho bien Otra vez vamos a encestar Pin Y venga Vamos a intentarlo Si le pasamos de él ahora Está hecho Para abajo Eso es Podemos conseguir excelente En cesta En cesta En cesta Excelente Seguimos con la Premier Seguimos titulares Partido contra el West Bromwich Que va octavo Y nosotros sextos Anda que las equipaciones Se distinguen bien macho Madre mía Márez Si marca eso chaval Eso es Uff No se ni como se la está llevando este malo Que golazo he metido macho No se ni como con este tronco Imagínate Imagínate Que marco eso tío Vale Vale Dásela Y Y gol Bien jugado Bueno no ha sido un partido muy brillante Pero victoria 0-2 Fuera de casa No está mal Bueno de momento la historia sigue igual Seguimos jugando partido de Premier Ahora jugamos contra el cuarto Contra el Tottenham Venga vamos allá Vamos Un gol con nieve Un gol con nieve Que parada tío Toma Vale tira Tira tú Bien Ahí está Con la nieve conseguimos marcar Joder macho Que suerte tengo Bien Dani Bien Grande Toma la Para ti solo Para ti solo Gózatelo 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 Eso es Eso es Bien Chico Venga Una nueva victoria con el equipo Va la cosa bien A ver Esto que es la final ya de la copa Titulares Toma Eso es Enhorabuena Dani Bien hecho Ha costado Tío Ha costado Que te creías La verdad Siempre había sido el mejor sobre el campo desde que era pequeño Nunca había sido difícil Que flipado tío Todos en el vestuario alguna vez hemos sido los mejores Pasa en todos los equipos Ahora Estás con los mejores Mira Mare Nunca lo había visto así Lo has clavado Pero ahora Ahora Williams Ha vuelto al lugar Que le corresponde estar ¿Eh? Venga crack Hasta luego Pues ching chicos Estamos en la final En Wembley Jugando contra el Westromage Así que vamos a ver si conseguimos ganar el título también con Williams ¡Ay, ay, ay! ¿Habéis oído algo? Eres tú Oh, estás en la Premier League, eh, Williams Ríe mientras puedas Te ventilarán en cuanto vean a un futbolista de verdad Mira a quien habla Nuestro pequeño chaquetero Como siempre graznando como un pato Es como Malfoy El pavo este Nos vemos ahí fuera, Walker Oh, sí Qué personaje el Walker ese, tío Hacia entrada Uy, menos mal Venga, vamos Vamos ¿Por qué lo das en largo? Menos mal que ha llegado Dásela ¡Eso es! ¡Gol! No se fuera de juego, ¿verdad? Ahí está 1-0 en la final de Wembley, chicos Vamos a conseguir el título Vamos, le hay que marcar Llévatelo ¡Se ha llevado todos el delantero! ¡Vamos! ¡Se ha llevado todos los defensas de golpe! ¡Habéis visto con el desmarque! Y me ha dejado solo delante del portero Marcamos en la final Cuidado, cuidado, Walker ¡Que no marque Walker! ¡Vamos! ¡Que parada! ¡Vaya, Barthi lleva a tirar defensas de una vez! ¡Que golazo, chicos! ¡La final es nuestra! ¡Ahí está! 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 ¡Y ahí está, campeones! También con Danny Williams Hemos ganado título Aquí en el camino Yo creo que esto ya será Pues estaríamos cerca del final del capítulo 5 Y ahí está Con Danny Williams Nos la hemos sacado Y hemos sido campeones también Y ha sido el mano de match además del partido Y el bobo este, ¿qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? Se mamut Danny Williams Se mamut ¡Ojo! ¡Uy! ¡Oh! Con este hay que fliparse Pero hay que fliparse increíble ¿Os habéis quedado cortos? No Hay que fliparse Hay que fliparse El bobo este ¡Pégale! ¿Os habéis quedado cortos? ¿No, Walker? Eso no es nuevo para ti, ¿verdad? Muy bueno ¿Cuánta clase tienes? No, la tienes tú ¡Se recoge lo que se siembra! Claro, hombre Hay que chulearse delante de ese Pues efectivamente, chicos Aquí termina el capítulo número 5 Ya solo queda el 6 Y hemos cumplido Hemos cumplido Hemos cumplido Con los tres objetivos marcados Tenemos un tatuaje Tenemos energía Y tenemos más 10.000 seguidores Con el tema de Alex Hunter Ya solo queda un episodio Un capítulo, chicos Madre mía Así que Desbloqueamos A Danny Williams En Ultimate Team Habrá que ir a verlo A ver cómo es Bueno, pues vamos a ver la carta Que nos dan de Danny Williams En Ultimate Team Será lamentable Setenta y pico de media Pero bueno, espero que os haya gustado Este episodio número 9 Ya Vamos por el 9 Creo En el que ya hemos terminado Con el capítulo 5 completo Ya solo falta el 6 Vamos a ir con Alex Hunter En, bueno Recompensa del camino Pero que estas 10 No lo sé Vamos a mirarlo Y ahí está 75 de media Bueno, un if Ahí un poco denigrante Pero bueno, chicos Nos vemos mañana Mañana intentaré hacer Directo Ultimate Team Porque de verdad Que no estoy teniendo tiempo Pero mañana lo intentaré Ya sí o sí Volver por fin a Ultimate Team Y nada Habrá que encarar ya La recta final del camino Chicos Con el capítulo 6 Con Alex Hunter Nos vemos chicos Espero que dejéis vuestro me gusta Y suscribiros al canal Si no lo estáis Adiós Adiós